Luis Ponce de León Armenta, rector del Instituto Internacional de Derecho y del Estado y aspirante a candidato independiente por la presidencia de la república, presentó su libro denominado Nuevo Pacto Nacional en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Dicho escrito plasma la creación de una nueva Constitución Política de México que busca erradicar los problemas sociales que atraviesa el país. El libro contiene, como su nombre lo señala, es Nuevo Pacto Nacional, entonces contiene las soluciones a todos los problemas graves que tenemos en nuestro país y establece dos estrategias para el cambio que merecemos todos los mexicanos. Una primera estrategia es a través de una reforma constitucional integral basado en este libro. Y una segunda estrategia basada en el Congreso Constituyente de Ciudadanos que se realizó hace, que se realizó precisamente hace unos meses concluyó, se realizó del 5 de febrero de 2016 al 5 de febrero de 2017. Y logramos con este Congreso Constituyente de Ciudadanos, logramos un proyecto de nueva Constitución Política de México, que en sí mismo es un nuevo pacto nacional. En materia de funciones públicas, Ponce de León señaló que no es necesaria una alianza con el crimen organizado en el país para solucionar el problema de inseguridad y narcotráfico que se vive en México, sino modificar la política electoral, ya que dijo permite que cualquier persona tenga un cargo de elección popular, lo que ha ocasionado que se incremente la corrupción en diferentes estados del país. Destacó que en este sentido también es necesario modificar el sistema penal en los tipos penales para obligar a los delincuentes a cubrir los daños ocasionados y crear un reordenamiento en los centros de readaptación. Hay que modificar el sistema político electoral en crisis, porque si el sistema político electoral permite que cualquier persona tenga un cargo de elección popular, está permitiendo la corrupción. El sistema político electoral tiene que modificarse, tiene que modificarse todo el sistema penal y el sistema penal tiene que modificarse cambiando los tipos penales. ¿En qué sentido los tipos penales? En la enmienda del daño causado. Si obligamos al delincuente a reparar el daño, a enmendar el daño causado a la sociedad directamente primero con la víctima, después con los órganos de procuración de justicia, después con los órganos de administración de justicia, estamos ya empezando a resolver el problema de la inseguridad. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!